El representante de la OCDE para América Latina aseguró que el país ya fue examinado por la mitad de los comités necesarios para ser admitido en ese club de desarrollo económico, pero entre los economistas del país no hay optimismo. Enrique Tapias. Carolina, uno de los expertos de la Comisión Tributaria, dice que no estamos tan cerca porque Colombia es el tercer país más inequitativo de la región y quienes tienen más renta también tienen mayores posibilidades de eludir impuestos. El representante de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en América Latina aseguró que no hay normas específicas de política económica para que Colombia ingrese a esa organización, pero aclaró que es un proceso largo para que haga parte de la OCDE. No hay una fecha porque depende de una serie de comités y ya se han pasado más de la mitad de los comités que hay que pasar. Y aunque el funcionario señala que Colombia va por un buen camino económico, Ricardo Bonilla, economista y quien hizo parte de la Comisión de Expertos para la Reforma Tributaria, recordó que Colombia es el séptimo país más desigual del planeta. En ese índice de distribución, Colombia tiene un Gini de 0.54, que es de los más malos, es el segundo más malo de América Latina después de Honduras, y el 1% de los colombianos tiene el 20% de la riqueza. El experto económico dijo que se necesita urgente una reforma tributaria para que las personas jurídicas no paguen impuesto de renta, sino un impuesto a las utilidades. Quiere decir que quienes más tienen, tienen mayores estímulos para evadir y eludir impuestos y lo que se trata es de eliminar todas esas condiciones de evasión y delusión. La OCDE, sin embargo, considera que ese tipo de reformas no son necesarias para ser parte de esa organización. No hay un tema de necesidad de pasar una reforma tributaria, simplemente una voluntad política de pertenecer a un grupo de países que abren sus datos y abren su forma de hacer política pública. Sin embargo, para Ricardo Bonilla es importante la reforma para eliminar los beneficios tributarios con los que cuentan las azucareras, las petroleras y las cerveceras, entre otros, para tapar el hueco fiscal.